¿Qué tiene que decir con relación a que vimos que usted ha estado bastante enfajada de que empezaron las lluvias en la provincia de Puerto Plata, preocupada en los diferentes sectores? ¿Qué tiene que decir? Primero agradecer al señor presidente porque desde el primer día ha estado enviando tanto al ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez Durán, como comedores económicos, ministres que hoy nos acompañan con un gran surtido de equipo y otras instituciones que han estado como el comité de emergencia trabajando junto con nosotros. Realmente hemos estado dando la verdadera respuesta a nivel de toda la provincia. Gracias.